Welkin Castillo, tras la victoria del escogido, Welkin un gran juego, un juego completo, redondo, sin duda una gran noche para ti. Sí, la gloria de Dios, gracias a Dios primeramente, tremendo juego, tremendo trabajo del abridor, tú sabes, en el primer inning un batazo ahí de soilo, pero gracias a Dios se mantuvo con la cabeza en alto y haciendo su picheo. El batazo en la primera entrada, luego el out largo del segundo inning, en ese momento pienso que comenzó a tirar un poquito más bajito. Sí, sí, yo le dije porque se estaba abriendo un poco, tú sabes, yo le dije que era de quedar hacia atrás y de montarse de la bola porque estaba fallando la bola, los picheos estaban dejando un poco alto y gracias a Dios las cosas salieron bien, tú sabes, le sirvió entre el juego y mantuvo los picheos bajitos en los próximos cines. Excelente jugada en esta última entrada. Sí, sí, no pensé que le iba a ser ajo porque Jeffrey es tremendo corredor, tú sabes, pero nada, salió bien. Por otro lado, la ofensiva, un par de imparables con mucha contundencia. Sí, sí, un par de batazos buenos, tú sabes, la gracia le doy a Dios y también los muchachos, muchos turnos buenos, tú sabes, pudimos salir adelante y ligar una cuanta carrera y también la moda de crédito a los piches, que los piches al relevo que mantuvieron el juego así. Gracias. Gracias a ti, papá.